José Ortega Cano recibió la noticia que lo paralizó por completo. José Ortega Cano tiene cero acercamiento con Rocío Carrasco. El diestro decidió romper el vínculo con Rocíito tras la partida de Rocío Jurado. Ahora se enteró de la noticia que no esperaba. Según contó Rocío Carrasco en la docuserie de Telecinco, José Ortega Cano le habría pedido que se aleje de sus hermanos adoptivos José Fernando y Gloria Camila. Al respecto, la exmujer de Antonio David Flores respetó la decisión del torero y nunca tuvo más contacto con sus hermanos y los pocos encuentros fueron un escándalo. Ahora, después de tanto tiempo, José Fernando, el hijo de José Ortega Cano rompió el silencio y sorprendió al diestro con una inesperada declaración que indica que desea amigarse con Rocío Carrasco. Sí, yo dejo la puerta abierta a un acercamiento porque siempre la he querido mucho. Espero que este año nuevo sea mejor para todos y se cumplan todos nuestros deseos. Sobre todo, que tengamos muy buena salud, expresó. También, el hijo del torero se ha mostrado amigable con Ana María Aldón y expuso que tiene un buen rollo con la exmujer de su padre. Hablo con Ana María, tenemos buena unión y, con toda sinceridad, le deseo lo mejor, sostuvo. El hijo de José Ortega Cano indicó que se encuentra bien y está esperando que el centro de salud le entregue el alta definitiva. Claro, llevo mucho tiempo esperándola y creo que me la darán pronto. Cada vez tengo más permisos para estar con mi familia y sueño con ese día, dijo el joven en la revista pronto. Para más noticias, suscríbete y visita ibernexo.es. No olvides de ver más vídeos relacionados, dejando tu like y tu comentario. Hasta la próxima.